El inicio de la temporada de Spring Break en Cancún dará un respiro económico al sector turístico, en la que se espera la llegada de alrededor de 15.000 estudiantes provenientes de Estados Unidos. En el 2020, ante la contingencia sanitaria, el arribo de los Spring Breakers al destino de playa quedó prácticamente sepultado, por lo que este 2021 se espera recuperar ligeramente ante una posible mayor afluencia prevista para la segunda quincena de marzo, luego de que se incluyeran de manera gratuita las pruebas de COVID-19 de antígenos en los paquetes de viaje de los estudiantes. Las agencias ofrecen paquetes de hospedaje de $170 a meses sin intereses para vivir una de las fiestas más grandes de México en esta temporada.